Nuestros primeros dos rostros son de dos jóvenes excombatientes que la guerra envolvió cuando solo eran niños. Ahora son jóvenes que cambiaron el metal de los fusiles y las municiones por metal más liviano con el que forjan diferentes elementos y hasta su propia vida. La guerra es una realidad que aunque común se vive y padece de diferentes formas, algunos desde la naturalización de un fenómeno atroz, muchos desde la comodidad que da la distancia de los diferentes hechos y otros con pérdidas incalculables que transforman su destino. En ese tiempo era normal un enfrentamiento, cada una se escuchaba de enfrentamientos, bien sea entre ellos mismos, bien sea con el gobierno. Era normal en ese entonces encontrar personas muertas porque el dicho es por algo fue, por algo matable. Bueno, el primer desplazamiento fue fuerte porque me asesinaron a mi padre, a un hermano y a unos vecinos muy cercanos a mi familia. Entonces ahí surgió el primer desplazamiento porque le iban a quitar la, le proponieron a mi padre vender la finca para sembrar cultivos de coca y él dijo que no y pues lo asesinaron. Entonces volvimos otra vez a recuperar un poco los que nos quedaban en la finca y cuando estábamos allí pues ya eso estábamos que todo poblado paramilitares y lo que había era cultivos de coca. Entonces mis hermanos y yo trabajábamos en eso, en los laboratorios raspando, por ejemplo transportándola porque en ese entonces la policía molestaban más a los adultos, pero a los menores no nos molestaban. Mientras en Cáceres, Antioquia, Jesús se convirtía en mula, como se le conoce en lenguaje popular a quien trafica y transporta drogas, y en Raspachín, en Arauca, Johan se dejaba atentar por el desfile de camuflados y armas en las calles de su municipio. A mí me fue gustando el tema de las armas, entonces un día se lo expresó mi papá, me dijo, mi hijo, pues, o sea, no es nada malo, si es un gusto, es un gusto, pero si te gustas, hay la opción de que cuando cumplas tu mayoría de edad te vayas y prestes el servicio, menor de edad no puede. Entonces, al ver que no me aceptaban, y estos grupos sí con esa oferta constante, y al verlos ahí, y pues, digámoslo así, al ellos tener el poder de la zona, entonces yo fui como creando esa, como ese gusto hacia ellos, entonces ya no me fui para dejar, me cerraron las puertas ya, entonces, allí me las están oyendo, vamos para allí. Entonces, yo fui como mensajero, que vaya allí, vaya allí, vaya a mí en tal parte, o vaya a llevar esto, así me tuvieron, que como un año. De ahí ya me fueron comprometiendo poco a poco, ya que la primera escuela, el entrenamiento, ya empezó a manejar la pistola, que ya empiezo a recoger las vacunas, y todo eso, poco a poco, entonces ya hice el otro curso de francotirador, ya fui escalando, ya fui al curso, al mando de escuadra, y hasta que llegué a hacer el mando de milicia, de esa zona. O sea, era el que controlaba toda la zona, manejaba todo lo que era la milicia, y que me dedicaba a hacer las supuestas limpiezas en el pueblo. A sus 14 años, Johan ya era parte del ELN, su aficción por las armas, fue reforzada por este grupo que delinquía en su propia vereda, y contra su propia gente. Por su parte, Jesús seguía huyendo de las garras de un conflicto con diferentes actores, ya no serían los paramilitares, sino la guerrilla, la que debía encarar. Bueno, por unos ahorros que tenía mi madre, compré una casa en el pueblo, pero yo tenía que trabajar, entonces yo en el pueblo vendía productos como panadas, buñuelos, pero tampoco dio resultado. Intenté estudiar, estudié tres meses, primero de primaria, pero no me daba por qué estudiaba o trabajaba, entonces me fui a trabajar a unas minas de oro. Conocí en el pueblo, no sé siquiera, vecino, y me fui a trabajar a unas minas de oro más adentro, donde teníamos la fina. Como más cuatro horas en carro y siete horas caminando por Torche de Zapaja. Y allí fue donde conocí, sí, frente a frente, la guerrilla de las Fajas. Uno de sus amigos de infancia y compañero de trabajo en las minas decidió enlistarse. Al parecer, su abuela y padre ya hacían parte del grupo armado. No obstante, y pese a la insistencia de su amigo, Jesús continuaba firme en no querer formar parte de estas filas. Pero ese vínculo fraterno con el nuevo guerrillero le trajo problemas aún peores. Porque mi familia, pues muy humildo, pero siempre eso era muy marcado, ojo con las armas, ojo con los grupos armados. En ese transcurso de tiempo yo salí al pueblo, y cuando salí al pueblo una vez me sorprendieron. Logré ver tres sujetos en una camioneta, me abordaron, me colocaron una bolsa negra acá y me tiraron a la camioneta. Me llevaron abajo del puente, bajo el puente del pueblo, me dieron una golpiza, me dieron, bueno, ese es un guerrillero, cuente dónde están sus comandantes. Su amistad y el verlo continuamente con su amigo hizo que los paramilitares lo golpearan y le dieran dos horas para salir del pueblo, con la amenaza de asesinarlo a él y a toda su familia si lo volvían a ver. Sin tener donde más refugiarse, tomó el camino quizás más cercano, ese que desde siempre lo había tentado. Tenía 12, recién cumplido, 12 años me fui. Allí en Inglésia fue una sensación bastante fuerte al principio, porque me acuerdo cuando iba a llegar al campamento, me dice un comandante, me dice, a partir de que usted, había una quebradita, un río pequeñito, y me dice, a partir de que usted pase esa quebradita, puede venir su mamá, su tía, su abuela, su papá, puede resucitar el cementerio. Pero ya usted aquí se va, muerto o que se huele, y no le recomendamos ninguna la cura. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, las guerrillas han sido las mayores reclutadoras de menores, con cerca de 8 mil casos, seguido de los paramilitares con cerca de 3 mil casos, esto sin contar con los grupos post desmovilización y los grupos al margen de la ley. Por fortuna, Jesús y Johan pusieron fin al camino de la guerra, estando aún vivos y jóvenes. En el momento, pues, yo le dije, yo tenía 16 años. No solo la ley ayuda al proceso de restauración de derechos y reinserción social. Existen corporaciones como Proyectarte, la cual desde su creación hace 12 años, trabaja a través del arte, la psicología y la agroecología para recuperar estos jóvenes para la vida. Nosotros nos hemos dado cuenta que el arte y la psicología unidos son un medio privilegiado para transformar las vidas de las personas. Y siempre hemos querido como responder a la transformación del país, ¿cierto?, a la realidad que estamos viviendo. Entonces, en el momento que se empieza a hablar del tema del proceso de paz, empezamos a darnos cuenta que había una necesidad, que estos chicos llegaban a estas casas de reincorporación que hacen un trabajo maravilloso, como es el Capre y Ciudad Don Bosco, de poder restituir los derechos. Pero sentíamos que había un vacío en toda esta parte sensible que proporciona el arte, poder hablar esos lenguajes simbólicos. Entonces, vimos ahí una oportunidad y en alianza con Ciudad Don Bosco proponemos este proyecto, que es más para sanar esas heridas a través de un lenguaje más simbólico y algo mucho más humano y cercano. Reconocemos sobre todo en cada uno de estos y estas jóvenes a un humano, a una persona. Para ellos es difícil a veces contar con las palabras, ¿sí?, acercarse o a un psicólogo. Entonces, desde el arte, a veces ellos están sacando y exteriorizando todas esas cosas que no pueden expresar. Lo hacen a través del dibujo, de la danza, de la música. Entonces, sabemos que esta es una forma de decir sin exponerse tampoco. Al llegar acá, a ver las opciones de estudio, yo como que hago tantas opciones, ¿y yo qué hago? ¿qué estudio? Entonces, al último me fui por la rama de metalmecánica. Esa es la técnica, es en las prácticas, y en la misma empresa que es en las prácticas, que vincula, y es donde encuentro trabajando hoy día. La técnica es metalmecánica. Y empecé pues como a capacitarme también sobre temas de pedagogía, derechos de la niñez, porque me llamaba mucho la atención. Y empecé a participar en unos grupos de liderazgo. Y terminé esa técnica en gastronomía, empecé a trabajar. Pensaríamos que uno de estos, de estas personas que vienen de la guerra son peligrosas, qué miedo acercarse a ellas, etc. Pues yo te digo, prefiero trabajar con ellos que a veces con un grupo de jóvenes de la ciudad, de un colegio. Me parece que, me parece otra dinámica. En este proceso que los jóvenes hacen, artístico, es muy necesaria la presencia del espectador, que es ese otro que lee la obra, ese otro que escucha la historia. Entonces, la invitación es a que puedan visitar la galería umbrales.co y que allá puedan ver, escuchar, sentir las historias de estos jóvenes, como las que ustedes acaban de ver, poder abrir sus sentidos y poder percibir más allá de un audio, más allá de una foto, toda la historia y las circunstancias que tuvieron que vivir estos jóvenes. Y cuando ya hayan visto, más allá de la etiqueta, más allá del uniforme, se hayan encontrado con ese ser humano, que abran su corazón y desde sus posibilidades, hagamos frente y nos hagamos responsables de una historia que tenemos como país. Hayamos estado o no cercanos a la guerra, pues no podemos echarle tierrita, sino que tenemos que enfrentar toda esa historia de esos cientos de niños y personas que sufrieron. Y desde nuestro rol en la sociedad, abrir puertas. Lo más básico, quitar etiquetas, dejar de señalar y polarizar. Pero de ahí en adelante puede ser desde ofrecer un empleo, si eres artista, poder contribuir en este tipo de obras, ¿cierto? Poder narrar esas historias, replicarlas. Entonces, cada uno, desde sus posibilidades, tiene muchas formas de ayudar. La corporación sigue apoyando a esta población en su proceso de reinserción social. Un plan que solo es posible con la ayuda de toda la sociedad, la cual desde la empatía ayuda a esclarecer los rostros que hoy, por motivos de seguridad, presentamos en la oscuridad. Pero cuyo futuro es igual de brillante y prometedor que el de cualquier otro colombiano. Toquen puertas si es necesario a veces para buscar ayuda, que la guerra no la recomiendo. Pero la guerra es una cosa, es una escucharla, otra cosa es vivirla. Y la guerra te deja marcado no solamente físicamente, sino psicológicamente. Y por la guerra no solo pierdes el tiempo, sino que pierdes su familia, pierdes todo lo más valioso que tienes, tu tranquilidad. Bueno, el mejor día de mi vida fue el encuentro de familia que estuve. Esa conexión, esa alegría, esa felicidad de mi familia y mía. Al ver ya la vida que llevaba a la vida que estaba en ese momento. Y a ver todos los resultados de ese proceso tan positivo y tan exitoso que llevaba allá. ¡Gracias!